Yeah Oh wow Check it Yeah Ta lloviendo afuera Ta lloviendo afuera Negro Oh well right or die It's kiss, kiss, kiss Yeah, yeah Pero existe fórmula de amar esta mierda como lo amo Cuento cada segundo pa' volver donde empezamos A veces tan perdido, tan aislado Yo mi primer fan, yo mi último esclavo Hijo del único deseo fuerte de sobrevivir Nació en el hierro tres meses antes de ver un abril Rayos solares nos vinieron todos los días aquí Me visitaron dudas, sin embargo atendí Donde pongo rewind, por lo que no aprendí No sé pedir perdón, soy madre no salir You never know todo lo que me persigue Lo bueno se sigue bebiendo, que lo malo se archive Mis leyes espirituales siguen siendo siete Sigo siendo el mismo contigo con gente A pesar de lo que pudo pasar Yo vine a jugar la final ex auto sin descansar No hay miedo que pueda ponerme cabeza gacha Aposta ciega sin haber visto mis cartas Lo aposté todo con mis últimas armas Fuera llueve, pero no importa na' cuando se ama O-D-M O-D-M Esta mañana seguiré estando bien Es que ni por ti, ni por mi, ni por nadie Puedo borrarte la sonrisa que derrames Estar por las veces que perdemos la fe Quemándonos por quien jamás nos dio su sangre Oh, man Dime dónde firmo pa' regalar mis errores Pa' que a ti no te pase lo que pasé de joven Pa' que aquí no se guarde solo ese día fatal Ritme en balos, arco iris vienen al final Ni con todas las drogas que tú sueles portar Ni tu equipo Niño me vas a impresionar, lo he visto todo Yonki dejar todo por un hijo Yo dejar de sola por llenar estos libros Deje todo por el ritmo sin pensar en mañana Afuera llueve Pero no importa na' cuando se ama No importa na' cuando se ama No importa na' cuando se ama Yeah, yeah Se que se que Me está lloviendo, full shit, nigga Why No importa na' cuando se ama No importa no Duep ¡Suscríbete!